Work related stress and staff performance in higher education institutions Autores, Abigail Alicia Cotos Gamarra, Miriam Ruela Salazar, Gisela Fernández Octado y Franklin Córdoba Huiza Con el paso de los años, el estrés laboral es un tema de gran interés en las organizaciones ya que viene incrementándose. Este fenómeno puede influir significativamente en el desempeño de los trabajadores e impactar en el logro de las metas empresariales. Por tanto, nuestro objetivo es analizar lo que se ha escrito en la literatura científica sobre la influencia del estrés laboral en el desempeño de los colaboradores en instituciones de educación superior. Los resultados obtenidos se encuentran en las bases de datos de Cielo, Redalic, Dialnet y EBSCO. Asimismo, se encontraron 25 artículos de los cuales México es el país que cuenta con más información. Finalmente, la mayoría de las investigaciones mencionan que el estrés laboral influye negativamente en el desempeño. Introducción Hansel le describe al estrés como una reacción ante una amenaza en el medio o entorno que provoca una respuesta psicofisiológica en la persona. Asimismo, Hill le refiere que se afectan aspectos fisiológicos como la sudoración excesiva, la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Además de aspectos omitivos como la afectación de la memoria y la inhibición. Según Albites, el estrés laboral es una respuesta automática frente a situaciones en las que el trabajador se siente presionado o cuenta con un entorno laboral inadecuado. Es decir, es un conjunto de reacciones que presenta a una persona frente a diferentes circunstancias perjudiciales que se dan en su centro de trabajo. Esto puede traer como consecuencia la disminución de productividad, problemas de concentración, etc. Lo anterior es respaldado por Urquidy y Rodríguez, así también como Villamar, quienes mencionan que el colaborador puede que presente ausentismo de sus funciones en la empresa y tenga una baja productividad y desempeño laboral. Por lo tanto, se puede afirmar que el estrés puede llegar a ser perjudicial para las organizaciones. García refiere que el desempeño docente desde un punto de vista subjetivo está relacionado a cómo se percibe la calidad del trabajo del maestro y desde un punto de vista objetivo se asocia a la cuantificación de los indicadores de desempeño de la universidad. Asimismo, Cárdenas menciona que los dos trabajos más estresantes son la docencia y la enfermería. Acosta menciona que el estrés en los docentes suele ser producto de sus propias funciones de docencia junto a otras causas, afectando así su desempeño y productividad. En Ecuador se hizo una investigación en diversas instituciones de educación superior, con un total de 159 docentes participantes, donde se pudo observar que la gran mayoría de los encuestados, el estrés laboral y burnout tienen un impacto nocivo en su desempeño y salud. En Perú, el Ministerio de Educación afirma que los docentes tienen a su cargo la enseñanza y el desarrollo de nuevos conocimientos, generando así una carga laboral que podría verse traducida en el estrés laboral, afectando así a sus capacidades para desenvolverse en tareas que les son asignadas. Metodología Este estudio usa la metodología de búsqueda de literatura empírica, que recopila, analiza y selecciona artículos científicos confiables sobre las variables, en este caso el estrés laboral y desempeño laboral. Existen diversas bases de datos y en esta investigación las elegidas son Dialnet, Redalic, E-Cielo y EBSCO. Es importante mencionar que se usaron palabras claves como estrés laboral, desempeño laboral, instituto y universidad. También se usaron sinónimos como agotamiento laboral y productividad laboral. También se usaron conectores como I y EN. En cuanto al procesamiento y recolección de datos, primero se optó por hacer uso de las bases de datos, ya que son más confiables. Luego se hace la búsqueda aplicando filtros de años y países. Asimismo, en cada una de las cuatro bases de datos elegidas se usan palabras y frases claves, obteniendo un total de 13,862 artículos útiles. Como se podrá observar en la figura 1 a continuación, al inicio se obtuvieron 13,862 artículos publicados entre los años 2012 y 2022. Luego de tomar en cuenta diversos criterios, finalmente quedaron 25 artículos, de los cuales 11 son de Cielo, 6 de Redalic, 2 de EBSCO y 6 de Dialnet, siendo estos muy útiles para la presente investigación al tener información específica y relevante. Aquí podemos observar la figura 1, el diagrama de flujo Prismas 2020 explicado anteriormente. Resultados y discusión La siguiente tabla muestra los 25 artículos considerados para la investigación y que fueron seleccionados según el año de publicación, la estructura IMRD, la realidad latinoamericana, etc. Este estudio se centra en la realidad de los países de Latinoamérica, por lo que en la figura 2 podemos apreciar que la mayoría de los 25 artículos fueron de México con 32%, mientras que Chile fue el país que menor información aportó con 4%. Como se puede observar, en la figura 3, en el año 2019 se publicaron la mayoría de los artículos seleccionados. La figura 4 nos muestra la población estudiada de los artículos, encontrando que la mayoría estudiaron a los docentes con un 84%. Esto puede deberse a que los profesores son quienes presentan alta carga laboral, además del compromiso con la educación de los estudiantes. Por otro lado, el 8% estudió al personal administrativo. La tabla 2 muestra que 19 de los 25 artículos de investigación son de enfoque cuantitativo, ya que las herramientas más usadas para la investigación de las variables son los cuestionarios que arrojan datos estadísticos. Debido a que la mayoría de los estudios revisados tuvieron un enfoque cuantitativo, en la figura 5 podemos observar los 5 tipos de cuestionarios que más se usaron en las 25 investigaciones, siendo el cuestionario de Maslash el que mayor presencia tuvo, con 9 artículos en total. La tabla 3 muestra los temas de similitud para las variables de estrés laboral y desempeño laboral. Estas son agotamiento emocional, burnout, despersonalización, motivación, desempeño docente, satisfacción, entre otros. De acuerdo con Monroy y Juárez 2019, existe relación entre el estrés y los factores psicosociales cuando diversos factores referentes al ámbito laboral llegan a causar patologías mentales como el estrés. Asimismo, el estrés laboral, si no es tratado a tiempo, puede convertirse en burnout afectando a sí mental y físicamente a la persona, llegando a influir en el desempeño laboral. Adicionalmente, Balseiro 2010 sostiene que el estrés, al llegar a un nivel crónico, puede generar agotamiento emocional, ocasionando en el trabajador problemas de concentración y disminución en la productividad. Asimismo, Rivera Etol 2018 indica que otro de los síntomas al tener altos niveles de estrés es la despersonalización, generando que el trabajador se distancie de sus compañeros de trabajo y culpe a los demás de su bajo rendimiento. Por otro lado, Jiménez y Ríos y Arias Etol mencionan que el estrés laboral es muy común en los docentes y que esto podría mejorar si hay una correcta organización y trabajo en equipo. Por otra parte, Járdenas nos menciona que cuando un trabajador tiene una alta motivación hacia el desempeño en sus funciones, no tiene problema en cumplirlos, siendo así fiel a la organización. En adición, Mendoza menciona que el compromiso organizacional es un elemento primordial para el desempeño laboral, ya que el colaborador, además de enfocarse en sí, se enfoca en el éxito de la empresa. Finalmente, DASA menciona que el desempeño también puede desencadenar una sobrecarga laboral, sobre todo cuando es en el contexto universitario, donde se presenta una carga laboral excesiva, jornadas laborales largas, horarios variados y el cumplimiento de funciones administrativas, aparte de las funciones académicas. La figura 6 muestra la influencia que tiene el estrés laboral sobre el desempeño de los colaboradores en instituciones de educación superior, de acuerdo con los 25 artículos revisados. Aquí podemos observar que el estrés laboral es causado por factores psicosociales como carga laboral, deficiencia de materiales y alta exigencia. Esto afecta al desempeño laboral ligado al compromiso organizacional, sobrecarga laboral, productividad, motivación y satisfacción. También vemos que el estrés laboral en un nivel crónico puede llegar a convertirse en burnout, el cual tiene síntomas como despersonalización, agotamiento emocional y falta de realización personal. Conclusiones El presente trabajo es una revisión sistemática que usa la búsqueda de literatura empírica como herramienta de investigación, permitiendo así entender y definir las variables de estrés laboral y desempeño laboral. En cuanto al enfoque metodológico, el 76% de los artículos son cuantitativos, un 12% cualitativos y un 12% mixtos. Por otro lado, una de las limitaciones más grandes que hemos tenido al realizar este estudio es encontrar artículos con el contexto educativo superior. En conclusión, la mayoría de las investigaciones indican que existe una influencia negativa del estrés laboral sobre el desempeño en colaboradores de instituciones de educación superior. Por ello, se recomienda que las universidades e institutos creen un ambiente con normas favorables para sus trabajadores, disminuyendo así los factores psicosociales que pueden desencadenar el estrés laboral. Asimismo, se sugiere que futuras investigaciones puedan explorar nuevos temas como la productividad o competitividad laboral y su relación con el estrés laboral, las cuales también se enfoquen no solo en los docentes, sino también en personal administrativo y de apoyo, ya que ellos también están en un ambiente laboral exigente. Referencias Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.